A 11 kilómetros de Nueva Imperial, región de la Araucanía, se encuentra la comunidad mapuche, Guanaco-Wanchun. Uno de los principales problemas que afecta a esta comunidad, integrada por 116 habitantes, son los cortes no programados y el alto costo de la electricidad. Pero esta situación no afecta solo a las 83 familias de Guanaco-Wanchun. Otra de las comunidades afectadas es José Painecura, de Mapuche, Slavkenche, ubicada a 45 kilómetros de Carahue. Cuando recién llegó la luz acá, nosotros estábamos todos muy contentos porque era la luz, era un avance para todo el sector. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, nos hemos ido dando cuenta que no utilizaron prácticamente, porque nunca se nos preguntó a nosotros si teníamos, si queríamos la luz, ¿dónde iban a instalar los postes? Nosotros tenemos muy poca tierra como comunidad y a eso ahora los postes están todos ubicados dentro donde nosotros sembramos. Cuando llega el cobro de la luz, de repente, chuta, me llegó salado. Yo más, nosotros acá estamos pagando sobre 40 mil pesos, 43, 44 mil pesos, imagínense. Es con estas dos comunidades que un equipo de la Universidad de Chile y de la Universidad de la Frontera está implementando el proyecto diseño e implementación de un prototipo experimental de micro redes para comunidades Mapuche, encabezado por la académica del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Dori Saez. Tenemos un equipo interdisciplinario, antropólogos, ingenieros, estudiantes, académicos. Es un trabajo en terreno, en realidad, con la comunidad y aprendiendo en la comunidad. Queremos plantear soluciones de cómo utilizar la energía con ello, ya, para el desarrollo productivo. Y el desarrollo productivo está alineado a la cultura. No vamos a ir a hacer desarrollo productivo que no esté alineado con sus propios requerimientos. La idea es aprovechar la generación de energía en localidades de la A, utilizando medios renovables, para hacer más fácil el trabajo dentro de las comunidades rurales, sobre todo las comunidades indígenas. Es un proyecto positivo, porque se está haciendo el estudio antes de ingresar con el proyecto. Y eso es bueno. Porque si yo traigo un proyecto y no sé cómo hacerlo o lo traigo sin saber si va a funcionar o no, nuestras comunidades se comienzan a dividirse. ¿Por qué? Porque no se está haciendo bien las cosas. Yo creo que esto es una buena idea y un buen pronóstico para dentro de la comunidad de José Paine y Cura. Realmente yo estoy conversando con otras comunidades que también están interesadas en este proyecto. Aún todavía no lo han visto trabajar, pero una vez que esté funcionando, yo creo que esto va a ser bastante bueno para la otra comunidad. Porque uno lo entiende, ellos no lo entienden, ellos tienen tiempo, se dan el tiempo para estar, para hacer las cosas. Hacen las preguntas así como preguntas de campo. Y eso es lo cachado, lo bonito. Porque uno piensa inmediatamente porque dicen esto, es como campesinos, hacen las preguntas. Lo que vamos a entregar al finalizar este proyecto es un estudio y es una metodología que pudiese ser replicable a otras comunidades indígenas, no solamente en nuestro país, sino en otros países. Porque pensamos que si logramos encontrar la solución de cómo potenciar la cultura a través de la tecnología, vamos a abrir espacio a que este desarrollo se replique en otras comunidades, que sea respetuoso con la naturaleza, con la gente que vive allá. Que este modelo participativo que hemos hecho énfasis en todas las etapas del proyecto, realmente se puede valorar un impacto positivo al final. Nosotros tenemos un enorme capital histórico ahí dentro de la cultura mapuche, dentro de cómo hacen el día a día. Y ese es el que hay que tratar de preservar nuestros proyectos. Están orientados a generar tecnología, pero también tenemos que generar ese capital, o sea, tratar de preservar ese capital cultural que tenemos. Es en el plazo de un año y medio que el equipo espera tener los resultados de las condiciones climáticas para avanzar en la implementación de las microredes, que complementarán el actual sistema de energía eléctrica con el que cuentan ambas comunidades. Gracias. 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 Gracias.